El año internacional de la mujer, 1975, cuando conformábamos los primeros comités de mujeres que tratábamos de saber en qué estado estábamos, de revisar nuestras leyes, de hacer un poco de conciencia en nosotras mismas para salir adelante. Y eso me llevó a la investigación sobre el tema de la mujer y también al mismo tiempo a prepararme en el liderazgo femenino. Ser feminista para mí es tener la conciencia de mis valores de mujer, de mi rol de mujer en una sociedad. Sino que se estigmatizó y se nos etiquetó como feministas, que quizás quería decir en esa época marimachos, a las mujeres que luchábamos por nuestros derechos. Éramos pocas, pero estábamos dispuestas a hacerlo desde la base. Y ahí me fui a investigar la vida de Matilde Hidalgo de Procel, una extraordinaria mujer a quien debo el descubrimiento de mi vocación, verdadera vocación de escritora, historiadora, y el personaje que cambió mi vida realmente. Ese fue mi primer libro que va ya a su décimo quinta edición y que me llena de satisfacción haber contribuido a que esta mujer gloriosa, esta ilustre pionera, desconocida totalmente, esté hoy considerada en lo que es un personaje, quizás la mujer más importante de la historia de la Ecuador en el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX no hay otro personaje femenino de la talla de Matilde Hidalgo de Procel. Matilde Hidalgo de Procel